Pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero, don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús y todos los estimados Contratulios en el plató. Encantado. Don Gabriel, usted nos ha venido con unas noticias, con una avalancha, que vamos a ir poco a poco hasta que se saque ese informe pericial que usted está preparando, que lógicamente va a dejar blanco sobre negro de ese puchero de 23J. Pero usted ha empezado a sacar información que le está llegando, en la cual hay certificados censales de 15 ancianos de una residencia empadronados por error en una dirección ajena a la residencia. Se va a cursar denuncia penal esta misma semana para investigar si alguien ha votado por ellos. Por eso no se puede revelar aún la provincia para no fastidiar, digamos, la investigación. No obstante, no es el único caso. Hay muchísimos más. A ver si nos ponen las fotos los compañeros. Ahí los tenemos, los certificados censales. Esto es increíble, que haya certificados censales de unos señores que están en una residencia, lo cambian a una dirección que los pobres ancianos no saben cuál es. Y claro, lo que se está sospechando es que esto lo hayan podido utilizar otras personas para votar por ellos. Claro, eso es lo que va a tener que arrojar luz la investigación sobre ello. A ver qué es lo que pasa con esos 15, porque son muchísimos. Esto evidentemente no es un error involuntario. Esto nadie, ningún ayuntamiento, ningún operador ni funcionario del ayuntamiento se equivoca con 15 registros, con 15 empadronamientos. Además, fue curioso porque además uno de los residentes en ese domicilio le cambió y le puso la residencia. Una cosa realmente es perpéntica. Y luego otra cosa importante, que esto se realizó, ese cambio, el 21 de abril, es decir, justamente antes de las dos elecciones, ¿verdad? Y luego se envió, el mismo día que se cambió ese empadronamiento, se envió al INE ese cambio. O sea, se tuvo constancia para cambiarse y, digamos, modificarse el registro censal de estas 15 personas mayores. Al siguiente día se volvieron a poner en la residencia, pero no se comunicó al censo electoral esa rectificación. Y por tanto, a fines de agosto le llegó a este ciudadano, pasados y muy pasados los dos procesos electorales, que esta es otra de las cosas importantes a tener en cuenta, ¿por qué el registro censal le envía ya a finales de agosto? O sea, cuando sí es en abril que se le ha notificado, ¿por qué tarda cinco meses, casi cinco meses, en comunicar la tarjeta censal, ¿no? Es decir, bueno, completamente irregular, claramente aquí es una maniobra completamente adrede. Y bueno, ahora es importante saber qué ha pasado con estas personas mayores, si consta el voto. Y por eso, bueno, estamos pidiendo a través de ese escrutinio popular poder acceder a todas esas actas para comprobar que estas y otras muchísimas personas que también están en la misma situación, pues a ver qué es lo que ha pasado, si consta que han votado o si no se les ha podido votar. Recordemos que también el impedir el acceso al voto de los ciudadanos es realmente una afrenta gravísima en la Constitución española, ¿no? Doy fe porque a mí me borraron del censo y no he podido votar. Se está haciendo un escrutinio popular. Hay un movimiento en toda España en la que una serie de valientes de la resistencia están teniendo acceso a las actas de los escrutinios y se está haciendo ese escrutinio popular y de hecho se necesita ayuda para poder hacerlo. Cuéntenos un poco en qué momento, en qué fase está ese escrutinio popular, ya que en estas elecciones no se ha cumplido la ley electoral y no se ha hecho el escrutinio, según marca los principios democráticos y legales que tendrían que regir en España, pues el pueblo empieza a hacer ese escrutinio que según marca la ley. ¿En qué proceso está? ¿En qué momento está? Bueno, esto fue una iniciativa completamente espontánea, no ha sido nada ni predeterminado, sino sencillamente un grupo de ciudadanos ha visto que esto ya es insostenible. Y entonces, como la farándula electoral, hablo de farándula porque hacen una representación de cuentos de votos y tal y cuentas de actas y no lo hacen, ¿no? Pues como ellos no quieren hacer ese trabajo, bueno, ningún problema en grupos ciudadanos, que ha dicho nosotros vamos a hacer el trabajo que ustedes no quieren hacer y por los cuales cobran entre 2.000 y 3.000 y pico de euros y ustedes no quieren hacer el trabajo, no pasa nada. Nosotros lo hacemos gratis. Esto es la iniciativa que se ha preparado a través de un grupo de tele que se llama España es nuestra y apoyando a una iniciativa del Observatorio por la Transparencia Electoral que ya tiene en su página web observatorioporlatransparenciadelectoral.org tiene un formulario en el cual cualquiera puede anotarse en la provincia en la que reside, decir en qué ciudad puede ejercer, ayudar a este fotografiado de las actas para posteriormente solicitar ante la Junta Electoral Provincial pertinente esa autorización para poder escanear y fotografiar esas actas. A mí me ha tocado, yo me he anotado como uno más y bueno, me ha tocado coordinar en este caso el grupo de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, ya somos unos 39, hacemos falta mucho más todavía porque estamos hablando de 7.112 mesas, con lo cual hay que hacer tres fotografías por lo menos de cada mes, estamos hablando de 21.000 fotos, así que bueno, es muchísimo trabajo. Ya se ha hecho con notable éxito en Pontevedra, el Observatorio por la Transparencia Electoral ya tiene colgado incluso en la web esas actas de Pontevedra. ¿Y coinciden con los datos de Indra? No, hay algunos desvíos significativos, no obstante, está todavía en fase de estudio, yo por lo menos no estoy metido en ese tema, pero se están estudiando esos datos. Y a ver, una cosa importante, cuando hay esos desvíos hay que hacer un recálculo de la ley de ONG, porque, por ejemplo, en la elección de 2019 hubo un fallo clamoroso en Jaén, por ejemplo, y se reconoció cerca de un desvío como de 10.000 votos, pero eso simplemente se rectificó en el BOE, pero no se volvió a recalcular según la ley de ONG, que podía haber cambiado claramente el panorama político en cuanto a los escaños adjudicados. ¿Qué me está contando? ¿Que hubo un desvío de 10.000 votos y no se ha hecho el ajuste oportuno según marca la ley? No, no, sencillamente se hizo a través del BOE, la rectificación, la corrección de errores, lo típico, pero no se ha vuelto a aplicar esa ley de ONG. Entonces, bueno, sí que ahí habría, no recuerdo en qué partido era, pero sí que había muy significativamente una alteración incluso de los partidos minoritarios que por lo general no pueden acceder por falta de votos y con esa alteración de ese censo y de repente que aparezcan en ese censo más votos, pues altera también ese porcentaje mínimo con el cual pueden llegar y obtener representación. Bueno, en definitiva, en el caso de Pontevedra ha sido exitoso, ya se han sacado estas fotos. Hoy mismo la Junta Electoral Provincial de La Coruña también ha autorizado, o sea que ya se están cursando las oportunas solicitudes y bueno, esto lo pensamos hacer en todas las provincias. Así que, bueno, invitamos a la ciudadanía a participar, que nos echen una mano en este primer gran escrutinio popular que por primera vez se va a llevar a cabo en España. Pues, don Gabriel, vamos a continuar, porque tenemos un acta de la Junta Electoral Provincial de Alicante donde, a ver si no lo ponen en pantalla, donde directamente limitaban el acceso al escrutinio general solo a 40 personas. A ver si no lo ponen en pantalla, ese acta de la Junta, ahí lo tenemos. ¿Eso es legal? ¿Limitar solo a 40 personas el acceso al escrutinio general, señor Araujo? Bueno, una de las cosas que yo me he quejado en la Junta Electoral Provincial de Madrid, a la cual no me han permitido a mí el acceso, ni en el escrutinio autonómico que se realizó en la calle Trafalgar 29, ni tampoco en el escrutinio municipal que se llevó a cabo en la calle Manuel Luna 29. En ninguno de los sitios me han permitido el acceso, por eso fue una cuestión de aforo, a pesar de ser uno de los primeros que estaba allí haciendo cola. Una de las protestas era, oiga, no puede ser que en Madrid se haga el escrutinio en una sala con 30 personas. En la calle Manuel Luna eran 30 personas. Este año para el 23J, bueno, afortunadamente, se cambió esto al pabellón de convenciones de Casa de Campo y, bueno, ya era un lugar mucho más amplio y no hubo problemas en cuanto a aforos. Sí hubo problemas en cuanto al impedimento de sacar fotografías. Lo mismo que han hecho, por ejemplo, en Alicante. Eso es completamente ilegítimo. Se puede perfectamente en todo acto público sacar fotografías. Es increíble que sean jueces y magistrados quienes están dictando estas órdenes, ignorando que no tiene nada que ver el sacar la fotografía con el publicarlo. Son dos actos completamente diferentes y esto la propia jurisprudencia establece la diferencia. No pasa nada con sacar fotografías. El problema es publicarlas. Esta es la diferencia. Y es increíble que estas personas que realmente se eligen para, digamos, liderar este acto electoral, en teoría, por su mayor conocimiento de la ley, resulta que no conocen ni la ley electoral, ni la jurisprudencia, ni la doctrina pacífica dictada por el Tribunal Supremo en esta cuestión. Así que, en el tema de Alicante, completamente legal lo que han hecho. Don Gabriel, vamos a ver el vídeo que nos han mandado de cómo en la Junta Electoral de Alicante no se hace el escrutinio, como dicen que son casos aislados, cada día sacamos un vídeo, donde no se hace el escrutinio general según marca la ley. Vamos a verlo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 O sea, ¿qué hace ahí el técnico de Indra? La primera pregunta, cuando ahí tienen que estar contando lo que dicen las actas. Indra no te pinta nada. Y luego, es que ni abren los sobres y luego, no coinciden los números, hacen un apaño. Esto no es un delito electoral. Es que se está, primero, en la primera parte cuando empiezan a soltar cifras dicen 116, dice la otra magistrada, no, 611, no, 616. Vale, pues 118, o sea, cualquier cosa. O sea, es algo realmente esperpéntico, es esperpéntico. Causa vergüenza ajena a esto que estas personas que se supone que tienen esa preparación jurídica y suponen que son los mejores para hacer este proceso, realmente lo hagan de esta manera. Tan chapucera causa realmente vergüenza ajena y realmente doloroso. Y esto debería escandalizar a más de uno. Cuando estamos viendo que por un meso se está obligando a un funcionario, un representante de una institución a dimitir o se le sanciona, que esto pase sin ningún tipo de medida por parte de instituciones, realmente nos hace pensar mucho en la situación en la que estamos. Bueno.